¿Saben una cosa? En el 99, cuando nos ganaron, la propuesta que hasta el día de hoy, si se recuerdan todos los habitantes, es que bajaron el 30% los impuestos. ¿Quieren que les cuente lo peor de todo lo que recién les he contado? Hoy tenemos la provincia más cara de la Argentina, visitando a cada uno de los trabajadores, de los emprendedores, de los productores, de los comerciantes, de nuestros vecinos. De los desocupados, de aquellos que tienen necesidades, para trabajar fuertemente en la elaboración de un proyecto que vuelve a enamorar a nuestros habitantes. Y que sea el que en conjunto con la coalición cívica, el Frente Cívico, el PRO, y también, como lo he planteado cuando asumí el Comité Central de la provincia ya hace unos días, la constitución de Cambiemos a la Cordobesa, que significa sumar a otros sectores sociales que quieren el cambio, que se cansaron de que siempre nos gobiernen los mismos. Y no es una cuestión de que tengan una cierta edad. No, tiene que ver con las políticas que se instrumentan. Donde naturalmente nosotros tenemos que ser capaces de llevar adelante una renovación. No solamente en el partido, en las prácticas, en las acciones. Yo planteo una escucha activa. Yo planteo visitar, movilizarnos, tratar de hablar menos. Porque los políticos hablamos mucho y escuchamos poco. Y en estos tiempos, para poder representar a cada uno de nuestros habitantes, tenemos que escuchar más. Y tenemos que tener esta actitud. Y también, por supuesto, acompañar, como lo dije recién, a todos y cada uno de aquellos que, por diferentes circunstancias de la Carta Orgánica, o las cuestiones institucionales o legales, les impiden ir en la misma fecha de elecciones. Como es en el caso de la falda. Para seguir teniendo territorialidad. Porque la columna vertebral de Cambiemos es el radicalismo. Y yo no lo digo con soberbia, ni lo digo tratando de ponernos por encima de nadie. Digo, el radicalismo tiene muchos intendentes, muchas presidentas comunales, legisladores, concejales, tribunos de cuenta, que estamos en condiciones de poder lograr volver a tomar el gobierno donde hoy somos oposición y donde tenemos el firme propósito que en el año 2019, nuevamente, una radical o un radical vuelva a gobernar esta provincia y como todos, como todos, como todos. Pensando en el paso a paso, puedo decir que lo veo realmente imbuido de la investidura de candidatos ya. Bueno, yo le agradezco su generosidad. Sinceramente, no he tomado una definición personal. Vuelvo a repetir, los tiempos hay que ser prudentes y responsables. Y hablar de candidatura, por lo menos en lo personal. No lo estoy haciendo con referencia a ninguno de los otros que sí ya han manifestado su decisión. Creo que hoy la Argentina se debate en temas muy delicados. Y no creo que yo aporte un granito de arena diciendo que quiero ser tal o cual cosa. Cuando lo dije, lo dije en términos potenciales. Cualquiera que hace política, evidentemente, que aspira a lo máximo en su ciudad, a lo máximo en su provincia, a lo máximo en la Argentina. Y a lo mejor alguno cree que estoy loco porque conducir el país o conducir la provincia bajo las condiciones que recién la he manifestado, tal vez alguno lo puede pensar así. Yo tengo una gran vocación de servicio. Yo, más allá de mi impronta por el apellido, la historia que mi padre ha dejado a lo largo y a lo ancho de esta provincia, en mi ciudad, como dirigente político, yo he trabajado para armar mi propio sendero, mi propio camino. Nadie me regaló nada. Lo he luchado siempre sobre la base de mis convicciones y mis ideas. Todo lo contrario, a lo mejor a otros hijos de él le ha ido más fácil. A mí siempre me ha sido más cuesta arriba el trabajo, pero más gusto tiene y más lindo es. Y eso seguramente nos va a volver a poner al frente del gobierno de la provincia de Córdoba en el 2019.